¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ahí a tu medida de la chucha Un poco más saca la lengua y te la come ¿La ves? Bueno, vámonos para allá Que por aquí he visto antes un cine Aunque arriba diga teatro Pero a ver si dan películas Tiene que ser cine, vaya Mi internet va hasta las patas Super mal, así que Por eso hay cosas que no se cargan rápido Pero vamos, que esto es una sala de cine Aunque afuera, repito, diga teatro Y aquí están La máquina de palomitas El ketchup, la mostaza Y por aquí está el cartel Me parece de las películas Y aquí a parte de izquierda está Las Coca-Cola y todo eso Repito, si veis que no se carga bien Es por el internet que tengo De mierda Y bueno, como podéis ver Esta ya sería la sala del cine Es que es una sala de cine un poco rara Porque arriba está el reflector Pero esto parece un teatro O sea Y además un teatro de cosas en plan Como si fueran trucos de magia Aquí no sé si veis Que hay como un ataúd Y hay una Un cuerpo dentro Y esto no sé qué es Pero parece una caja en plan No sé, para meterse y ahogarse Quién sabe Y esto es una silla de ruedas Con unas piernas Que no No hay cuerpo Solo hay piernas Y nada, estos son los asientos Que no se carga una mierda Por el puto internet que tengo Pero nada Por aquí se sale Y aquí en la parte de La izquierda Como veis hay una escalera Y vamos a darle A ver que hay en la parte de arriba Me encantan Los detalles de este juego Porque están bastante currados Hacen, no sé Ponen un montón de detalles A los decorados La valla oxidada La madera medio vieja El suelo mojado O sea Está guay Bueno, vamos a subir A ver que hay por aquí Parece Ok, aquí está La fantasma Parece que este solamente Tiene un cuarto En la parte de arriba Que es la sala de proyección En donde está La fantasma Está Y aquí está Como podemos ver El proyector Que si nos asomamos Pues ahí está La sala de cine Que habíamos visto abajo Ahí está Con las lámparas Y toda la historia Y aquí está La fantasma Con su Traje de novia Parece ¿Dónde está? Se ha ido Hasta ahí a tu lado Bueno Vámonos Porque aquí No hay mucho más Que ver Está todo Como inundado ¿No? Un poco Vale Vamos a ver Que hay por aquí Bueno, este es el cine Que me he enseñado antes Y aquí está la casa De las palomitas Que parece Que está cargando Un poco más Porque antes No cargaba nada Pero vamos Que ahí tenéis La lista de Yo que sé La hamburguesa La Coca-Cola Yo que sé Todo lo que se pueda comer En estos sitios Y Los precios Vale Eso sería todo En el En este Edificio Del cine O del teatro Que como podéis ver Arriba dice teatro Y bueno Esto es un edificio Que no carga nada Gracias a mi super Internet Estoy caminando Por algo rojo Pero en verdad Creo que sería Un río O algo de eso No se ve Ni Michi Vale Vamos a abrir esto A ver que encontramos En esta sala En donde dice Bienvenidos a la casa Del pánico O algo así No entiendo Ni mierda Del inglés Pero vamos Que es una pintada Así con Con una especie De sangre Y aquí dice Entrar Y aquí está La parca A la izquierda Con un cartel De cuidado Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Abramos la puerta Chiqui Ok Hay como Un escritorio O algo así Y está Con Con signos Egipcios En la parte De aquí De abajo Un libro Un teléfono Más manchas De sangre Como diciendo No escapes No hay escapatoria Y aquí hay No sé qué es esto Pero Son como Trozos De algo No se me carga bien Pero vamos Que Aquí hay otra Man en cara De sangre En otra puerta Que parece Que es por donde Hemos entrado Así que Y aquí está La super cabezota De De la Vamos a ver Si se puede abrir Dice que la puerta Necesita Contraseña Contraseña Que no tengo Obviamente Así que Me voy Ah mira Dice Que en el libro Está la Contraseña Vamos a ver El libro Vale 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 Está hablando De no sé Qué historias Porque está en inglés Y no entiendo Ni mierda Parece que la Contraseña Es Joseph Vamos a ver J O S E P H Y la puerta Se ha abierto Solo había Solo había Que Leer el libro Vale No hay nada En la sala Solo hay cosas En plan Manchas Y esta parte De aquí arriba Como si fuera Unos rayos Raros De esos de que Cuando pasas Suena la alarma Ok Creo que pasé Y salió Un bicho Viste Te cagaste La braguita Oye Qué mierda Es esto Es como Tipo No sé Una cosa Rara Me dio Me dio Un poco De susto Salió Como de la nada Chaval Y ahora Desaparece Ah no Aquí está Bueno vale Pues Vamos a ver Si nos deja Entrar A la otra puerta Que está Todo lleno De grafitis Nos deja Salir O qué Nos deja Sí Vale Guay Vale Aquí en la parte De al fondo Podemos notar Como Hostia Aquí salen Cosas de la nada ¿No? Cuidado Cuidado Que nos matan Es como Es como Es como Que pasas Y se activan Las trampas ¿No? Aquí en la parte de la izquierda Vemos que hay una flecha Como para Que nos dirijamos Aquí Vale Y aquí están Las camas Hay una niña Con la muñeca En la mano La típica niña Poseída del mal Hola La niña ¿Dónde va? Ten cuidado A ver si te va a hacer algo Oye No hace nada No se va a mover Me la cangué La colega Acabo en su puta madre Ya verás Va a hacer algo Eh Hay otra Y sentada Sea la misma Hostia La niña Desapareció De la nada Y esta de aquí ¿Qué hace? Hostia Está toda Ensangrentada Eh Puta Se parece Tu hermana Lulu Mira su cara Colega Se parece Se parece ¿O no? No No mientas Oye En la cama Aquí no hay nada O sea Hay como Como que hay algo Pero no hay nada Vaya Parece que son muertas En una cama Porque en la parte de arriba Están las flores Y la niña Ha vuelto de nuevo A su posición Escucha Escucha Es el nuevo éxito De Madonna Bueno No hay Gran cosa Así que Vámonos Necesitamos La segunda Contraseña Que dice Que está De nuevo En el puto libro ¿Y dónde está el libro? Aquí está Encima de la mesa Vamos a ver si Lo podemos leer Vale Nos va a contar De nuevo La historia De San Pito Porque no nos interesa Y bueno No sé lo que dirá Porque está todo en inglés Parece ser que La contraseña Es Death Se ha abierto La puerta Vámonos Vale Repito Para toda la gente Que quiera ver este mapa Le estoy dejando En la descripción El link Por si Quiere ir a verlo Y Oh ¿Qué es esto? Lulu De nuevo Contraataca Oye Te juro Que se parece Hostia ¿La estás viendo? Se le abre la boca Colega Es más alta Que tú ¿No? Ponte a su lado A ver Oye Sí Te de acá pones Con la barbilla Se está riendo En tu cara Vámonos A ver ¿Qué hay? A ver 1 2 3 2 3 1 3 1 2 Y aquí están las camas llenas De mierda Porque son los sangres Ollas Mierda De tantos años que lleva eso ahí Y esto es un cuerpo Sí Cabeza ¿No? Ah no Está ahí la cabeza Pero es un cuerpo un poco raro No hace nada Vale Una puerta medio Medio abierta Una araña De nuevo El cartel de no escape Los lavabos que echan sangre Una mano en el En el water A ver ¿La has visto? No te has dado cuenta ¿Verdad? No Porque me dio un gajo A ver ¿Qué más? ¿Ah? Ya vi la araña Sí Pero digo La mano en el water No la has visto ¿No? ¿Qué hay en esa puerta? Nada ¿No? Esa es la puerta del water Vale 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 Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Necesito La contraseña K-pad doors Entre el código De K-pad Y press De green Enter Vale ¿Dónde está la contraseña? Que entre el código Del K-pad Y aprieta El El botón verde Que dice Enter ¿Veis algún botón verde? ¿Veis algún botón verde? Pues ahí veo Alcó de la puerta Que le ponemos el código Eh ¿Esos triangulitos? Y ahí dice Enter Y dice Enter Enter Y todo Los triangulitos ¿Hablas? Sí O sea Acércate más Y no se ve Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Este Hablas de aquí ¿No? Sí Ah vale Tengo que poner Eh 1, 2, 3 ¿No? Supongo Pero aquí No se marca Ningún número Vale Como habéis visto Aquí en la parte de la derecha Está el código Y hay que marcarlo Aquí en la puerta Y una vez que lo hemos marcado Le damos a Enter Y la puerta se abre sola Bueno Aquí Como podemos ver Dice Insane No se que significará Eh Aquí en la parte de la izquierda Hay como Como gente dentro de Unas jaulas O algo así Y esta es su mano Pues si la quieres tocar Y saludarle Jaja Quién sabe Vale Más manos fuera Esto que es Una camilla O algo así Con un cartel De un señor O sea Mucho Hay mucho Decorado Pero hay pocas interacciones Vale Esto suele dar una puerta O qué Ok Parece que el policía Está Un poco tocado Esto es La araña De antes Que no se puede abrir La puerta ¿No? No Ahora Vámonos ¿Saliste? Sí Vale Ahí tienes un teléfono Si quieres llamar a tu mami Que te están siguiendo Los policías ¿Para qué te traes? Sí Vale Aquí en la parte de la derecha Están los zombies O qué sé yo En unas jaulas Con su traje Tiene más ropa Que yo Casi Y aquí tenemos a Un señor Que Que corta Las extremidades A A los muñecos Vale Hay tres puertas ¿Por cuál quieres ir? Pero esas no creo que funcionen ¿No funcionará ninguna? Ah no Sí Sí ¿Por cuál quieres ir? Pasa Y te sigo Ah vale Pues ya está Ya las has abierto Vale Parece ser que Esas habitaciones Tienes en plan Para locos Está cerrada la puerta ¿Verdad? No deja entrar Donut Fits ¿Qué chucha significa? I don't know ¿Esta puerta se puede abrir? Vale Esta sí Y es más de lo mismo Pero con manchas de sangre Otra vez Abre y cierra Abre y cierra Y esta roja ¿Qué? Vámonos Mierda Hostia Solo hay cuerpos Nada más Que suben y bajan De esqueleto Vamos a subir a escaleras Mirad las manos Mirad las manos Chaval Me gustan los decorados Aquí hay cuadros Que se mueven La niña La niña Que está más muerta Que otra cosa A esto se le considera Muerta Viviente Hostia Mira Como le revienta la cabeza Lo viste Esta imagen no se ve nada Y estos dos tampoco Y aquí está No sé cómo se le llama Pero vamos que Y aquí está La puerta Otra más Nos dejarán salir Nos dejarán Hacer algo ¿Puedes abrir? No Nos deja abrir Sí Hostia Has reventado La puerta Eres Hulk Vale De un pollazo Le hemos abierto Que Que están Aquí todos los cuerpos Colgando ¿Ves que este se mueve? Están como vivos ¿No? ¿Alguna vez Habías venido tú A este mundo O mapa O como lo queramos llamar? No Que loca Esto se le puede denominar Tipo demonios Algo así raro Y esto es como si fuera Una pantera O un lobo Si es un lobo Que tiene En la boca Una mano Pero ¿Dónde está? Ah, aquí Se ha quedado inquieto No hace nada Dice que Cojamos el teléfono ¿O qué? 1, 2, 2, 3, 1 No 1, 2, 1, 3 I will be free 2, 1, 3 I will be free Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Lista ¿Lo cogiste? Ya está la puerta Ah, vale Bueno, vamos a ver Si la puerta se abre Por fin Vamos a ver ¿Abriste? ¿Pudiste abrirla? No Vámonos Hay otra puerta aquí Hostia Nos han encerrado Me han encerrado Tú, hija puta Mira el cabronazo ¿Salí? Hijo de puta Me han troleado ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Esta puerta no se abre? Hostia, hay alguien detrás de ti ¿Quién es? ¿Tu maromo? Oye ¿Por qué no abre? Tienes que poner el código del teléfono ¿Y dónde se pone? Aquí en la parte ¿Ah? Y las palanquitas Vale, era 2, 1, 3 ¿Verdad? Sí Pues primero la del medio Y ahora la Vuelves a hacer 2, 1, 3 Y al verde Vale Vale, vamos para adentro Ten cuidado ¿Por dónde vas? Hostia, aquí hay como un círculo satánico Bueno, no No hay mucho que ver aquí Solo hay muñecos dando vueltas Hostia, la hija de puta ¿No me deja salir o qué? Mira Los cuerpos colgando La parca esta No me deja irme o qué Tío, es que es un poquito aburrido No me voy a quedar ahí mirándote Los cuerpos aquí siguen Colgando Se mueven ¿Se mueven? Ah, sí Pero vamos que Un poco espásmicamente ¿Oye, la parca va a seguirme a todas partes? Pregunto Así parece ¿Esa puerta está abierta? No Creo que hay que darle al teléfono, ¿no? Así parece Amabe Ah, no Es en el libro Me está contando historias No sé qué No sé cuántos De psíquicos Mutación Su puta madre No dice nada de De alguna contraseña ¿Ves algo tú por ahí? Está hablando algo de efectos de la droga No sé qué historias Vale, la contraseña Vale, la contraseña es pasaje con doble S Vámonos para adentro Vámonos para adentro Vale, nada, nada, nada Ten cuidado con los libros que te comen Salud No, no sé qué No sé si está No, no sé si No sé si No sé si Es como que se mueve la pared, ¿te diste cuenta? Para que te acerques más a los cuerpos estos El techo se ha caído al suelo Mira ratas, hostia que ratota, ¿no? Si, eso no parece rata, eso parece un león en forma de rata, madre mía ¿Cómo se sale de aquí? Dice el rojo, el libro de la muerte No sé qué dice, show me the way No sé Vale El teléfono, niña Aquí hay un loco con el bisturí You're next No dice nada de contraseña ni nada, está hablando en plan órganos Y cosas raras, más órganos ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Vale ¿Ya? Tú estás debajo del suelo, parece Dice Dice Open Opens The hidden passage O sea que tenemos que venir aquí a la librería Y coger el Libro rojo Que hay aquí arriba Vale Supongo que esto será una puerta secreta Sí, ahí está Abriéndose Y esta puerta lleva a otra puerta A ver si podemos pasar Aquí hay el señor bisturí de nuevo Me parece o nos hemos quedado aquí enganchados Vale, vale Ya Cuidado con el señor bisturí que tiene un cuchillo a la mano ¿Qué es que está partiendo gente? Le está cortando ahí Lo que viene siendo el tema No me carga la muñeca Pero vamos que Está todo lleno de sangre Y el señor ahí con Con todo Ahí Hostia ¿Has visto que han salido los pinchos? Sí ¿Te ha dado? Más cuerpos colgando El mismo señor ahí operando Otra vez Creo que han puesto el mismo muñeco Para las 50.000 interacciones No sé tú Pero estoy un poquito hasta las pelotas De tanta puerta No tiene fin Sí Vale Más cuerpos boca abajo Parece que la parte de abajo es Como Como ácido ¿No? Sí Parece Y aquí está de nuevo el perro Con la mano en la boca Murciélagos rojos Arriba hay como Unas trampas Supongo que pasaremos Y nos caerá encima Pero tenemos que ¿Te cayó? Detrás de ti está tu novio De nuevo Dile por favor Que estamos grabando Que no sea celoso ¿Me estás empujando? ¿O quién me está empujando? La puta araña Ah, vale Que Aquí está la niña Bueno, estaba No sé dónde está ahora Ah, vale Ahora está encima En plan espectro Oye, la araña Qué pesadita, ¿no? No se puede No se puede ver bien El mapa Con la araña Aquí jodiendo Vámonos a El ascensor ¿Puedes abrirlo? Vale, vamos ¿Sabes cuál es El botón? O no sé No, ya nos bajó ya Ah, vale Pues vámonos Eh, más cárceles Más Cosas raras Esto es como si fuera Un ventilador enorme Ah, ok Mira, mira el gordito Qué asco ¿Le viste? Sí Vale, pues vamos a dejar aquí el vídeo Porque no quiero hacerlo muy largo Si les gusta este tipo de vídeos En plan Cosas de miedo Para visitar Y si tenéis algún mapa Que queráis que Vayamos a ver Pues me lo ponéis también En los comentarios Y esperemos que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chau